Muy bien, campeones y campeonas, muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas, jueves 10 de junio del 2021, nos acercamos cada vez más a la finalización del año lectivo, mientras yo registro su asistencia, el mismo trabajo que hemos estado desarrollando, ¿sí? Asunto de portafolios, ¿sí? Asunto de portafolios, rúbricas, carátulas, seguir cargando, aprovechemos, solo tengo confirmado dos, Alison uno y Dylan Aron que ya estamos ok, si alguien más tiene me dice ya estoy ok con todo, absolutamente todo, listo, si alguien le falta las carátulas me indica, me faltan las carátulas, no las tengo, para poderle compartir en el chat y que usted descargue de igual manera el asunto de la rúbrica, me parece que Alondra también quiere que ya le revise el portafolio, voy a terminar de registrar la asistencia y procedo con la revisión, Joshua Ariel, Gabriela Fernanda, presenta, Arianna Naomi, presente, César Ismael, presente, William Daniel, presente, Maite Yesabel, presente, Bayron Camilo, presente, Juan Fernando, presente, Alison Judit, Juanito con esa voz les escucho, ánimo mis campeones, ¿qué pasó? Ya sé, la selección nos bajoneó, nos defraudó la selección, como decía ayer hubiese preferido que la selección del segundo A juegue contra Perú, pero lamentablemente como no estamos todavía inmunizados, imagínense hubiese sido mejor partido segundo A, en el arco Fernando Marcelo, en la extrema defensa, back central Sebastián Villén, no pasa ni el aire ahí, peor el jugador, marcando el costado derecho, Richard, vean, una bala y Richard, en el costado izquierdo le vamos a poner a José, ya, vean esa línea de tres, volantes de contención, jugaría con dos volantes de contención, con Mateo Lagos y con Aaron Ruiz, vean, ni a trompones nos ganan ahí, entonces, vean, ya, tranquilos, ya pasó el partido de Ecuador, pero ya no quiero ver los tristes chicos, ya, pilas, Doménica Belén, presente, David Alejandro, presente, Nicolás Alejandro, Nicolás Alejandro, Alondra Samira, presente, el gran George, presente, Ariel Mateo, presente, Ariel Mateo, presente, Alan Fernando, presente, Carlos Zahid, Carlos Zahid, active la cámara, por favor, Carlitos, active la cámara, por favor, lo tengo pendiente ahí, exacto, active la, active la, eso, Carlitos, por lo menos, veámonos los últimos días, Carlitos, veámonos los últimos días, José Antonio, presente, Keila Jenis, presente, Alison Carolina, Fernando Marcelo, presente, dicen, pues, este, Dylan Giovanni, Dylan Giovanni, lo veo conectado ahí, ah, ya, listo, perfecto, no hay problema ya, Fabricio Patricio, presente, Richard Mateo, presente, Dylan Arón, presente, Jennifer Alejandra, presente, Daniel Alejandra, presente, Enrique Sebastián, presente, Listo, procedo primero, por favor, con Alondra, y luego voy, que ya Camilo, creo, también tiene el portafolio, ¿cierto? ¿O es alguna situación pendiente, Camilo? ¿No? Sí, la escena era la rubrica. Ya, ¿necesita o solo le hace falta eso? No, ya la subí, Listo, vamos con David, que me levanta la mano, ¿qué pasó, David? Lice, yo también, yo también. Perfecto, entonces, en ese orden, ¿no? Vamos Alondra, Camilo, David. Los demás sigan trabajando, por favor. Vamos viendo. Yo también ya acabé, Listo. Listo. Entonces, ingresa en el número cuatro. A ver, vamos viendo. Alondra, Samira. ¿Qué? ¿Qué? Lengua y literatura. Segundo quimestre. Parcial uno. Unidad cuatro. Carátula y rúbrica. Carátula y la rúbrica. Con fecha 19 de marzo. Calificada. Perfecto. Carátula. De igual manera. Muy bien. Alguien ya se desconectó por ahí. Cuaderno. Perfecto. Carátula. Los organizadores gráficos. Obra literaria. Muy bien. Los talleres y los collage. Talleres del libro. Correcto. Trabajo en equipo. Registramos ahí. Muy bien. Me ha puesto los enlaces. Y las disertaciones que hicieron ustedes. Irán tomando nota. De pronto alguien que no esté con la información clara. Parcial dos. Unidad cinco. Trabajos en equipo. Tenemos un trabajo en equipo sobre el esquema de variable compuesta. Correcto. La carátula. Bien. Cuaderno. Correcto. El cuaderno. Muy bien. Obra literaria. Perfecto. Los talleres de la obra literaria. Muy bien. Talleres del libro. Perfecto. Incluso ahí, vean. También tenemos un labbook, ¿no? No se olvidarán de anclar el labbook también. Unidad número seis. Si es que tienen el trabajo de la wiki que hicimos, lo cargan. Si es que no lo pueden recuperar, no hay problema. Vamos con la carátula y la rúbrica. La rúbrica de la unidad seis con fecha siete de junio. Correcto. Avanzamos. Cuaderno. Cuaderno. Se está cargando la información. Listo. Correcto. Cuaderno. Obra literaria. Perfecto. La obra literaria. Tenemos ahí las palabras. Tenemos el párrafo. Correcto. Todo eso irá guardando. Muy bien. Talleres. Otro más se desconectó por ahí. Listo. Los talleres. Perfecto. De tal forma que estamos el OK con Samira. Vamos en mi lista. Samira. Alondra. Ahí se volvió a conectar el primero que se desconectó. Vamos a ver cuál es. Listo. Ya continúo con Camilito. Vamos a ver por acá. Listo. El que se desconectó es Richard. Ahí va Richard. Vamos con Camilo. Vamos con Camilo. Camilo. Segundo quimestre. Lengua y literatura. Bloque cuatro. Cuaderno. Ya. El cuaderno. Libro. Los talleres del libro. A ver aquí en el libro. Ya. Obra literaria. Nos falta los. Los collage. No hay collage. De obra literaria. Camilo. No. Dicen yo si subí. Pero no sé. Ya le veo ahorita. Le comparto pantalla. Ahí estoy. Obra literaria. Obra literaria. Bloque cuatro. Camilo. No sé de haber subido. Ya le subo. Vaya subiéndole. Por favor. Avancemos con la revisión del portafolio. Trabajos en equipo. De trabajos en equipo también me parece que no están. Las diapositivas de los equipos que hicieron las disertaciones. No hay tampoco Camilo. Las diapositivas de los equipos que hicieron. Las disertaciones. Las exposiciones. No hay tampoco eso Camilo. Continuemos. Vamos con la unidad número cinco. Cuaderno. En el cuaderno se repiten dos veces o son dos imágenes. Sí. Son las mismas imágenes me parece. Dos imágenes distintas. El texto. Los talleres de obra literaria. Nos faltan ahí trabajos en equipo. Número seis. Cuaderno. Libro. Libro. Obra literaria. Trabajo en equipo. Trabajo. Correcto. Aquí sí le ha hecho. El trabajo de. De lengua. Correcto. Ya. Muy bien. Entonces nos faltaría mi estimado Camilo. Esos. Collage de obra literaria. Trabajos en equipo de la unidad cinco. Y veamos dónde está la rúbrica. Carátulas no veo todavía. Hago clic en la carpeta. De la unidad cuatro. Ya le han calificado con uno y está incompleto el trabajo. No hay carátulas. ¿Dónde están las carátulas? Confirme Camilo. Ya le han puesto uno y no están las carátulas. Está incompleto. Camilo. ¿Tiene las carátulas? Camilo. ¿Sí me escucha? Sí le están diciendo. Es que se me fue. ¿Qué pasó a las carátulas? Dicen estoy viendo. Pero o sea. Me parece que sí se suben. Pero no están visibles. Cárgueles nuevamente por favor. Cárgueles nuevamente. Voy con. ¿Quién estaba en tercer lugar? David me parece ¿no? David me parece que estaba en tercer lugar. David. Vamos a ver con David. Lengua y literatura. Aquí maestro número dos. Parcial número uno. Unidad número cuatro. Aquí está la carátula. Veamos si le he puesto ahí la carátula de la unidad cuatro. ¿Qué pasó a la carátula? ¿Qué pasó a la carátula de la unidad cuatro? Correcto. Perfecto. La carátula está. Cuaderno. Carátula. Contenidos programáticos. Organizadores. Muy bien. Obra literaria. Collage y talleres. Muy bien. Talleres del libro. Trabajos en equipo. Perfecto. Todas las disertaciones y una ficha. Correcto. Muy bien. Unidad cuatro. Ok. Parcial dos. Unidad número cinco. Carátula y rúbrica. Por aquí nos aparece la rúbrica. Veamos. Carátula de las cinco. Si al dos. Bueno, no está la rúbrica todavía. Debe estar en otra carpetita. Ya vamos a revisar por ahí. Cuaderno. Cuaderno en labbook. Cuaderno. Correcto. La rúbrica. Obra literaria. Los talleres y un collage. Muy bien. Talleres. Los talleres del texto. Trabajos en equipo. Correcto. Nos aparece el esquema de variable compuesta. Muy bien. Unidad número seis. Carátula y rúbrica. Aquí se aparece la rúbrica en la seis. Muy bien. Con fecha. Ocho de junio. Bueno. Ya. Continuamos. Cuaderno. Ok. Obra literaria. Obra literaria. Muy bien. Correcto. Ahí tenemos esos sinónimos y antónimos que habíamos enviado de unas palabras. Correcto. Trabajo de obra literaria. Muy bien. Los talleres. Perfecto. Muy bien. Y trabajos en equipo. No tenemos en esta unidad. Correcto. Muy bien. Estamos entonces ok. Con David. David, David. Listo. En la siguiente hora de investigación. De igual manera aquellos que tengan ya ok el portafolio de investigación. Inmediatamente procedemos. ¿Le dicen una pregunta? David. En la unidad seis del portafolio de investigación ya tenemos que subir el anteproyecto terminado. Sí. El anteproyecto completo. Ya le hice. Sí. Ya. Richard nuevamente. Está con problema de conexión me parece. Don Richie. Listo. Vamos por acá. Su mamá estaba agarrando las sábanas. Su mamá estaba convulsionando. Espérense. Voy a hablar. Por favor. Cuidado con los micrófonos. Por favor. Ya le hice. Lo que le iba a decir es que si le puedo pasar el link de mi portafolio es por el chat. A ver si es que yo puedo descargarlo a ese link espectacular. Ya denme un ratito. Para poder ver. Ya le voy a revisar también el de Keila. Permítame realizar una gestión. Un momento. Un momento. A ver. A ver. A ver. A ver. Ya le verifico. Ya le verifico. Un momento. Por favor. A ver. 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 un momentico un momentico perfecto vamos con a ver veamos si lo puedo copiar en el en el listado a ver no me permite copiar no me permite copiar podría registrarle nuevamente ese portafolio en el formulario una vez más no sé cómo se desbloquea el portafolio no lo que pasa es que a ver a ver veamos no solo está el link pero le voy a enviar solicitar acceso dice ya les le envié una solicitud de acceso no solo a ver voy con Keila vamos con Keila Keila, Keila, Keila listo vamos a ver lengua segundo quimestre parcial 1 carátula del parcial carátula y la rúbrica correcto con 19 de marzo firmada la rúbrica la carátula llena los datos cuaderno perfecto carátula contenidos programáticos texto organizadores muy bien obra literaria perfecto taller y los collage talleres del texto muy bien talleres del texto trabajos en equipo correcto todas las diapositivas de los equipos muy bien parcial número 2 carátula del parcial 2 conjuntamente con una rúbrica 7 de junio 7 de junio ya la carátula ok unidad 5 cuaderno perfecto el cuaderno obra literaria obra literaria muy bien talleres perfecto perfecto trabajos en equipo muy bien ese el esquema y el mapa mental bien unidad número 6 cuaderno cuaderno correcto obra literaria perfecto talleres del texto muy bien trabajos en equipo aquí no lo hemos cargado listo estamos ok entonces con ese portafolio va el registro acá de Keila correcto muy bien perfecto con esto hemos concluido nuestra hora de obra literaria perdón de sí de obra literaria con el registro de de los portafolios continuaremos continuaremos en la revisión respectiva recuerde que hasta el día de mañana usted tiene que empezar a terminar de cargar prácticamente todo sí y en la hora de investigación nos tomamos el tiempo para realizar la revisión de los portafolios respectivos antes de olvidarme con eso terminamos nuestra hora de clase no bueno sí sí no sí Gracias.